hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar viendo los premios del evento del banquete el nuevo evento de regalos que llegó con diferente nombre y bueno vamos a ver en qué puesto quedamos reacción en direct en vídeo ya puesto 297 loco guau no me esperaba que iba a llegar en ese puesto guau el día de hoy se viene dos rangos 4 más y bueno amigos les quiero comentar algo muy importante que sé que a todo mundo le va a encantar y que la verdad yo no esperaba que pase esto sucede que yo soy un grupo de balde grounds en donde están cuentas muy fuertes del juego y hay un chico que se comunicó conmigo y acordamos de que él me va a enviar el vídeo de su doctor de un rango 5 y espero publicarlo el día de mañana así que revienten este vídeo a likes para que pues mañana ya publiquemos el vídeo de una vez y bueno él me comentó en grupo de que hizo 5 millones de puntos para estar en el puesto 40 del mundo entonces si sacamos cálculos rápidos el rango 5 llegó más o menos con un gasto de 12 mil 500 dólares amigos y pues yo la verdad que estoy contento con esta apuntación una foto para el recuerdo y bueno vamos a hacer la apertura de las gemas y a ver qué es lo que nos toca no ok por acá nos dieron un nexo y a ver bueno no mire esto de acá pero voy a elegir clase científica porque me falta el el mister fantástico listo ok vamos ahora sí con la apertura de los rangos 4 va a ver a ver a ver a ver pero antes con el nexo del abismo acá lo único que busco sería nada más ese mister fantástico tan deseado para valdeirons como defensor me encanta la verdad ok bien lo que es uy julka ok bueno de una de una sin dudarlo duplica para el capitán américa si de una porque julka la verdad no lo como para nada y en la actualidad listo a ver en cuanto a los rangos 4 no voy a mirar mis maques porque ahorita cualquier rango 4 me viene bien a mí yo que tengo varias bueno tengo diversidad de campeones de los cuales quiero llevar varios a rango 4 así que a ver vamos directamente con esos de acá están por aquí están dos rangos 4 de buena y si es que no me equivoco he quedado así a nada del mínimo porque según recuerdo era hasta el puntaje 300 y después los premios cambiaban verdad así que la verdad que vale la pena todo el gasto que hice porque al final si se compre ronas chicos ya tenía ronas ya de por sí en mi cuenta tenía como 60 mil ronas pero después al final me animé y dije bueno voy a gastar un poco de enero para intentar conseguir justamente estos premios no el rango 5 la verdad yo estaba hacía nada de alocar mi gastar y gastar pero luego dije si es que no lo gano voy a quedar como payaso no entonces mejor dije nada mejor no me a loco y ya para una próxima no porque al final de cuentas ya con el acto 8 al 100% ya también si ustedes vieron la noticia del día de hoy para este mes de enero vamos a tener el cuantelete gran maestro para este 11 de enero y para el 18 de enero vamos a tener de regreso la eternidad del dolor como contenido permanente ok así que vuelvan a ser rompe tronos lo más antes posible porque estas misiones van a estar muy buenas y pues ya también se van a venir nuevos desafíos de karina volumen 3 que posiblemente ahí nos den cartas para los rangos 5 y ok clase hábil ok bien nada mal ok bien bien vamos con un rango 4 de clase hábil y un científico de rango 4 a ver por parte de los científicos o que puede ser la mole chicos la mole puede ser una buena opción si es que la tengo por 200 ya yo creo que si vale la pena llevarlo de rango 4 aunque también me estaba gustando la idea de llevar a la vista pero no yo creo que vamos directamente con la mole porque para defensa es de lo mejor actualmente así que listo sin dudarlo la mola rango 4 y también me sirve muy bien porque estoy jugando actualmente incursiones y junto a hercules son los dos mejores camiones para incursiones tal cual no les miento yo jugué hasta la sala 25 y mi gasto de runas fue 325 runas amigos o sea es muy poco gasto porque la mole se puede bajar a todo lo que hercules no puede bajar todos los místicos que anulan la inmortalidad la mole se los baja así facilísimo porque gracias a su dúplica ella él gana leer la protección de daño entonces pues las peleas se vuelven muy seguras porque prácticamente eres inmortal tal cual ya ver acá vamos a meterle el hizo científico y ahora sigamos con el rango 4 de clase hábil amigos vamos a ver a ver y después vamos con la apertura de reliquias va a ver ahora que puedo subir uy ok puedo subir o a nick fury o al chino o puedo subir también a la valquiria o a gata negra verdad y creo que como me gustaría a ver antes de hacerla de la ascensión vamos a abrir los nexos ya porque si me toca crossbones lo subo a él ya dije ya creo que la verdad que me encanta y no es nada malo a ver a ver vamos con los dos nexos de acá va a ver a ver ok bien duplica de guau excelente ok vamos con eso de acá porque para qué voy a despertar a nick thrasher no lo uso para nada a ver vamos con la última con el cristal hábil que tengo por ahí que es la oferta de 5 dólares a ver no pero bons ahí te veo pero los bons no hay visto bueno vamos a subir o al chino o al fiore a ver es que el fiore en el rango 4 en defensa la verdad que ya se lo bajan muy rápido ya yo creo que mejor me enfoco en el ataque no al chino obvio lo que subo a gata negra chicos que dicen también es una mala opción no pero mejor vamos con el chino porque si me gusta jugar con él listo shanshi rango 4 igualmente ya como tengo ya un kata básico de grado 6 más el contenido nuevo que llega en unos en una semana vamos a poder subir ya uno que yo quiera con más fuerzas no y pues ya ahora sigamos con apertura de reliquias porque por acá me dieron dos de cinco me parece si tenemos dos reliquias de cinco estrellas a ver me gustaría la de la bruja jarlata o la de yuverno son las mejores que yo considero a ver a ver ok la de pantera pero ojito la voy a duplicar si es mi primera reliquia duplicada tal cual si la primera chicos uy a ver segunda reliquia holbuster ok al menos es nuevo creo si ok es nuevo listo perfecto y ahora si vamos con el aumento de ISO de los rangos 4 y ya con esto tendría 25 rangos 4 amigos uff que locura esa cuenta está creciendo demasiado rápido a ver vamos a caer a meterle todo lo que tenga por acá y pues que les digo del evento del banquete la verdad que ha sido un evento muy muy bueno los orinos la verdad que si valían la pena y eso que fíjate que me faltan los premios de alianza mi alianza logró un puntaje de 5 millones de puntos y vamos a poder ganar otra gema genérica y más de gisla de 6 por lo que estaba viendo por ahí la verdad que estoy totalmente contento y pues si hubiera sabido el futuro yo creo que si me animaba a gastar por el rango 5 porque no creí que el puntaje mínimo iba a ser 5 millones yo creí que iba a ser 10 millones y eso yo lo veía ya inalcanzable para mí pero 5 milloncitos yo creo que si era posible porque yo el puntaje que hice fue 1.7 millones amigos y pues 5 millones no estaba tan lejos tampoco era gastar el doble básicamente bueno el triple ¿no? a ver ahora si vamos con la mole a rango 4 a ver a ver creo que al ajuste va a alcanzar este iso ¿no? y pues ya ojalá que pueda conseguir más gameplays de rango 5 para traerles a todos ustedes igualmente estoy trabajando también en el gameplay del Thor rango 4 y del masacre que son dos personajes que también he ascendido recientemente y buf esos gameplays van a quedar mortales créanme esos personajes me encantan y los videos que ya voy grabando por ahora bancando muy bien listo a ver igual como tengo varias genéricas ahorita voy a ponerme a despertar ahí a lo que sea porque no sé como dice el meme ¿no? me da ansiedad tener tantas gemas quiero despertar lo que sea listo mole rango 4 y a ver por acá vamos a mostrar a los rangos 4 porque sé que algunos tienen curiosidad de ver ese tipo de cosas a ver todos mis rangos 4 hasta el día de hoy que estamos iniciando en enero ¿no? 6 de enero ahí lo pueden ver tenemos en total exactamente 25 rangos 4 ya y bueno la verdad que estoy totalmente contento con cada uno de ellos y ahora sí vamos a pues ya no hay nada más que hacer ¿no? sí tal cual jajaja ah la gema del despertar a ver gemas tengo 6 gemas ya muchas ya a ver podría ser terrax o la gara negra o null bueno la verdad es que casi ninguno lo ocupa no mejor las guardo ¿no? para para todo el año porque tal vez me consiga un campeón nuevo y lo despierte mejor ¿no? más bien vamos a abrir eso de acá eso de acá se me gusta porque la reliquia de verdad actualmente los campeones no se benefician tanto pero el tema de strikers es lo que uno más le puede sacar provecho de tipo de cosas así que mientras más reliquias tenga mejor más strikers en mi equipo listo creo que también tengo piedras genéricas singulares ¿no? para aumentar la habilidad a ver vamos a ver si tenemos por acá algunas tengo 23 de 5 ok ya vamos a aumentar vamos a aumentar la singularidad de un campeón que tenga por acá a ver ¿quién podría ser a ver? ok puede ser Kork ojo para defensa o puede ser Rintrack también pero mejor las guardo sí porque ahorita no tengo ni idea de la verdad de quién y pues ya amigos esto fue el video del día de hoy la apertura la verdad que fue un buen puesto nunca había quedado tan tan alto anteriormente en un evento de regalos y pues ahí tienen las fotos de perfil del mollo que llegó el día de hoy y yo elegí la de Joyfix todo elegante pues estamos finos el día de hoy estamos de traje porque quedamos en buen puesto y pues ya amigos no se olviden de que mañana posiblemente tenemos el gameplay el primer gameplay de un rango 5 en este canal ya después lo subiré con mi cuenta ya pero por mientras tendremos ahí una exclusiva y ojalá que se pueda subir el día de mañana así que activen la campanita y ya sin nada más que decir yo me despido y los veo hasta un siguiente video chau 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 Gracias.